Hola a todos, un tema sobre el que ya os he hablado en vídeos anteriores es la recuperación de componentes electrónicos. Si recuperamos los componentes de las placas, tenemos una cantidad ingente de material para nuevas reparaciones, para nuevos diseños y demás. Nos ahorra tiempo y sobre todo dinero que nos gastaríamos teniendo que ir a la tienda a comprar los componentes y demás. Pues bien, el problemilla que tenemos con estos componentes es que muchas veces los terminales son excesivamente cortos para volver a soldarlos, para volver a recuperarlos para una placa. Muchos no los recuperamos con unos terminales suficientemente largos, como serían estos, sino que vemos el problema tanto en diodos, resistencias, condensadores, que los terminales, lo dicho, son excesivamente cortos. Pues bien, tenemos una solución que es utilizar para soldarlos en las placas, podemos usar el cable normal, pero lo más aconsejable es utilizar cable rígido de tipo telefónico, ya sea el telefónico que nos llega a los teléfonos de casa, el cable de par, el cable de par es que utilizaríamos, por ejemplo, para líneas de comunicaciones, de informática, o los cableados antiguos de telefonía, si veis gente de telefonía trabajando por las calles, pues muchas veces están desmontando cable de tipo rígido, de este. Pues bien, este cable, si lo trenzamos al componente, luego lo soldamos y tenemos unos terminales lo suficientemente largos como para soldar a la placa. Pero, tal como veis, pues nos queda un poco guarrería el tema. Pues bien, lo podemos hacer de otra manera, y es sencillamente utilizando un pequeño grapinador, como ya me habéis visto en otros vídeos. Este lo hice con un rotulador viejo, realizándole un pequeño agujerito en la parte frontal, por donde introducimos el cable, le quité la parte interior, la mina, realicé otro con un tubo de inhalador, fijando el mismo con pegamento, realizando un pequeño agujerito, y esta otra herramienta. Os pongo el link abajo de las herramientas que ya realicé. Pues bien, vamos a ver cómo lo haríamos. Sencillamente, pelamos un trocito de cable, lo introducimos en el agujero de nuestro grapinador casero. Cogemos el componente, que queremos alargarle el cable, queremos alargar el terminal, lo introducimos, y sencillamente roscamos. Finalizamos el roscado, ahí le tenemos, estiramos, en este caso hay que pegar la puntera para que no pase lo que ha pasado ahora. Y bien, ya tenemos el componente ahí a punto, le damos un pequeño puntito de soldadura, ahí lo tendríamos, y ya estaría completamente a punto para utilizar el terminal de la longitud que necesitemos. Le quitamos la funda, y ahí le tenemos. Voy a hacer otro para que veamos la prueba, con el otro tipo de cable. Estiramos, utilizaremos el otro tipo de grapinador, el del inhalador, que ya os he comentado. Voy a coger en este caso un diodo. Estiramos su puntera, ahí le tenemos. Colocamos, introducimos, grapinamos, y ahora un pequeño punto de soldadura, y ya nos queda el terminal a punto. Mismo caso de antes, ya lo tenemos listo. Ahora ya pues sencillamente recortamos el cable, y ya tenemos el terminal a la distancia que necesitemos para soldarlo a la placa. Por supuesto que, si grapinamos adecuadamente, tal como veremos ahora, le damos el trocito de cable, cogeremos otro componente, por ejemplo este diodo, y lo dicho, si grapinamos adecuadamente y finamente, en muchos casos no es necesario tener que realizar la soldadura. Ahora, ahí detendríamos, y tal como veis, si estiramos, no se sale el cableado, queda completamente firme. Pues nada, espero que el método os haya gustado, lo habéis visto ya en un vídeo anterior, pero bueno, ha sido un pequeño repasillo, y nada, lo dicho, que os sirva de utilidad, y a la hora de recopilar, de recoger y tener componentes reciclados de placas electrónicas, ya veis que es una fuente que nos ahorra tiempo, dinero y sobre todo trabajo. Un saludo para todos.